¿Quieres crecer y quieres comprar compañías? Eres directivo de una compañía, de una empresa. Eres el fundador, empresario, emprendedor. Y buscas adquirir empresas por diferentes motivos. Por abrir nuevos mercados, por abrir una nueva línea de negocio, por internacionalizarte... De verdad. Plantea... Cotizar en bolsa. Plantea incorporar la compañía en bolsa. ¿Por qué? Porque muchas compañías lo hacen. ¿Por qué? Porque diferencias de las que no están cotizadas en bolsa, a día de hoy hay números redondos, empresas en expansión, quitando socimis. 50 empresas, 50 empresas cotizadas. Pymes, llamémoslas pymes. No todas son pymes. Hay algunas más grandes de la concepción o definición de pyme. Pero de verdad. Empresas como Gigas. Han comprado y mucho. Gracias a cotizar, ayuda a cotizar. No solo por cotizar vas a comprar. Puedes comprar sin cotizar, sí. Pero gracias a cotizar han comprado y compañías más grandes que la propia Gigas. Y Certis ha comprado muchas compañías. Making Science. AT Sistemas. Te voy a poner AT Sistemas. Tenemos aquí una presentación que ha publicado hoy mismo. Hoy es 4 de mayo. Aquí la tenemos. Una presentación en la que, bueno, pues el año pasado ¿qué compró? El año pasado compró New Earth Consulting. Es una compañía internacional que la ayuda a acelerar el posicionamiento internacional desarrollando más rápidamente el mercado del Reino Unido. Este año ya Incipi, una compañía nacional que busca reforzar o ampliar capacidades de negocio y diversificar el porfolio de servicios. La cuestión. Aquí tenemos dos ejemplos. La cuestión. Crecer de manera inorgánica ayuda y mucho a las empresas a fortalecerse. Hay que hacerlo bien. No es fácil. No vale con, bueno, voy a comprar una compañía y ya soy más grande, soy más fuerte. No. Puedes romper todo lo que tenías. Pero crecer de manera inorgánica puede ser muy bueno, muy bueno y ayuda a cotizar. Hace sistemas, por ejemplo. Las dos compañías que ha comprado en un espacio reducido de tiempo. Este es un ejemplo claro. ¿Cómo lo hace? Pues como todas, en todas las adquisiciones mezclan pago en efectivo, pago en acciones, integrar compañías. Si estás cotizado muchas veces tienes que integrar equipos. Es más fácil ser atractivo en una compañía cotizada que en otra que no. Bueno, hay muchas cosas. Y de verdad, plantearos, empresarios, emprendedores, cotizar. No necesitamos ser una gran compañía. Lo repito muchas veces, de verdad. Informaros, ver ejemplos. Podemos escribirme a mí, escribirnos a Audecta, que os podemos ayudar en este proceso. Pero de verdad, informaros. Ver ejemplos de compañías que facturan 1, 2, 3 millones de euros y han salido a cotizar. Que han captado 1, 2, 3, 4 millones de euros para crecer de manera orgánica, de manera inorgánica. Por otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, que la Viana, la Viana está suspendida de cotización, pero ha presentado sus cuentas. No el informe de auditoría, pero sus cuentas. Aquí las tenemos. Sí que hice una comparativa, pero tenemos una presentación muy extensa, muy visual, en el que dicen que en 2022 facturaron, tuvieron una cifra de negocio de 57,8 millones de euros, 6 millones de euros de vida, 35,9 de deuda financiera neta. Bueno, deuda financiera neta con el EBITDA ajustado. Además, es 5 veces. Para mí es un endeudamiento bastante elevado. Pero ahí tenemos una presentación de los resultados de la Viana a expensas de ver el informe de auditoría. ¿Alguna cifra más? Pues el EBIT, beneficio operativo, está en pérdidas este año cuando venía de ganancias en 2021. 600.000 euros de beneficios en 2021. Perdón, 700.000 euros de pérdidas en este 2022. Y, resultado neto, 2,4 millones de euros de pérdidas este año cuando el año pasado era 1,8. Por lo tanto, bueno, pues oye, mantiene facturación, pero el EBITDA ya cae y el EBIT y el resultado neto amplía las pérdidas de manera importante. Pero, como todo, hay que hacer un análisis mucho más extenso. Pero estas son las principales cifras. Una visión muy por encima de las cuentas. Por otro lado, el mercado de bloques, pues ayer, 3 de mayo que pasó en el mercado de bloques, bueno, pues aquí vemos que Icertis se hizo una operación de 8.000 títulos a 7.50, 60.000 euros y otra de 52 títulos a 7.93, 412.000 euros. Por lo tanto, ayer se cruzaron 470.000 euros en Icertis. Esto lo digo porque hay mucha más liquidez de la que parece. Esto puede ser una operación insignificante o de dos inversores medianamente importantes, hay una operación de 52.000 títulos a 7.93, 412.000 euros. Que esto, imaginaros que un fondo quería vender y otro comprar o un inversor con una cantidad importante quería vender u otro comprar, se buscan, se encuentran y se hace la operación. Que es un poquito diferente a ir a tu aplicación en empresas que tienen mucha liquidez y a las 12 y 43 minutos del día dar a la compra, dar a la venta por este volumen. Bien, evidentemente no se hace así, pero oye, se pregunta a la propia compañía, al proveedor de liquidez, asesor registrado, bueno, se busca un comprador o un vendedor. Cuando se encuentran, se hace la operación en el mercado de bloques u y de operaciones especiales. Hay dos mercados para hacer este tipo de operaciones. Bueno, poco más, salvo deciros que los que tenéis, estáis apuntados a la newsletter, hoy os he comunicado, hoy os he dicho, dos empresas que hemos vendido. Y también, los que estáis en la newsletter, en la parte de pago, lo que queremos comprar. Apuntaros en el comentario o en la descripción, os podéis apuntar a la newsletter, gratuita por un lado, y luego hay una parte también de pago para más información. Seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra newsletter, un email, diario, a veces dos, todos los días, que pueda, que son muchos. Seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra, vamos. Gracias.